¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! 2... 3... ¡Venga, venga! ¡Ando no va a perder la cabeza! ¡Venga, venga! ¡Adó statement! Ahí va, ahí va. Álvaro, esto es, Álvaro. Vamos. ¿Vamos fuera? A la pestaña. Vamos, ahí va, a la pestaña. Ahí va, ahí va. Ahí va. Rubio, no está lista. Rubio. Ahí va, ahí va. Ahí, ahí va. ¿Vale ahí? ¡Vale la pelota, ven ya! ¡Ve, ahí va! ¡Vale, ahí va, hombre! ¡Ve, ahí va, y va! ¡Ve, ahí va! ¡Ve, ahí va! ¡Ve, ahí va! ¡Ve, ahí va! ¡Vamos! 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 ¡No perdes el pago! ¡Raúl! ¡Entra con las pilotas! ¡Entra allá, Raúl! ¡Entra allá, Raúl! ¡Vamos, bonitos! ¡Vamos, Raúl! ¡Aire! ¡Aire! ¡Sacada, aire! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡Guerda! ¡Alevanza, adelante! ¡alavanza! ¡Raúl! ¡Te va! ¡Vamos a Carón! ¡Alevanza!